Fue aprobada en el Pleno la iniciativa de reforma del artículo séptimo transitorio del decreto 274 de la Constitución Política del Estado de Baja California con el propósito de evitar que se sigan aplicando las modificaciones de temporalidad de los jueces y magistrados que se encuentran en el cargo. Así lo comentó el diputado Román Cota Muñoz, quien dijo con la aprobación de esta iniciativa se ahorrarán las arcas estatales un aproximado de entre 40 y 50 millones de pesos por posibles demandas de jueces que soliciten su reinstalación. Con esta reforma lo que vamos a evitar es que estos 22 jueces se vayan al amparo, que estos 22 jueces interpongan algún recurso legal y que le cause un daño a las arcas públicas de nuestra entidad porque pues así vamos a salvaguardar su derecho que es mantenerse vigentes en el cargo para el que fueron designados hasta los 70 años como estaba la ley anteriormente y pues ya una vez que concluyan su periodo pues podrán irse a su retiro. Antes del 2 de febrero del 2007 los jueces y magistrados se regían con normas jurídicas distintas, mismas que fueron modificadas con el decreto, provocando una variación normativa antes y después de la reforma. Román Cota resaltó que este próximo mes de febrero 22 jueces concluyen un periodo, por lo que esta iniciativa que aún tiene que ser votada por los ayuntamientos debe estar publicada antes del mes de febrero en el periódico oficial del estado con el fin de evitar que se lleve a cabo un amparo. Se va a turnar a los ayuntamientos porque como es una reforma constitucional ahora se tiene que aprobar por tres de cinco ayuntamientos y una vez que se apruebe pues se publicará en el periódico oficial del estado para que entre su vigencia y todo esto pues estamos tratando de que sea antes de febrero porque es cuando te comento que podrían irse al amparo a estos 22 jueces si no está ya publicada esta reforma. Anteriormente era hasta los 70 años el caso que estamos mencionando de estos 22 jueces aplicaría como tal. En la actualidad son hasta los 15 años los cargos que el tiempo que puede durar un juez en su encargo o un magistrado también. Es natural que en el poder judicial haya nuevas designaciones así como ocurren el poder legislativo y ejecutivo. No pueden ser cargos vitalicios por eso la suprema corte y la mayoría de los estados han definido límites resaltó el diputado Román Cota quien además destacó que con esto se logra dar certeza jurídica y sobre todo permitir el ciclo natural de los cargos. La propuesta que estamos realizando para que tenga el efecto de ayudar a tener dar certeza jurídica y dar certeza también a temporalidad de los cargos de nuestros jueces y magistrados. Vamos muy bien, hemos presentado ocho, nueve iniciativas de esas nueve ya cuatro se aprobaron y pues después de esto todavía tenemos un banco todavía muy grande de iniciativas por presentar puntos de acuerdo sobre todo también el trabajo que estamos haciendo de la mano de la Comisión de Asuntos Fronterizos que es algo que hemos también adquirido como un compromiso personal de trabajo desde la regiduría y ahora en la legislatura del estado. Para California Medios con edición de Daniel Melero, Kenia Rodríguez.